No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para olvidarme de ti Solo me persigue Donde quiera gente me persigue Por más que yo trato, por más que intento No voy a escaparme Siento tanta cosa por alejarme de ti Es que mi cama huele a ti Ya tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel a ti Así que dámelo Cuando salgo de la casa me pregunta Por favor, ninguna persona que me encuentro De mi tiene que hablarme Quisiera concentrarme Que la mente te deja Pero no puedo olvidar tu dolor Ayúdame, porque me sucede eso a mi Todo a mi se te extraña Mi cama huele a ti Ayúdame, porque me sucede eso a mi Todo a mi se te extraña Mi cama huele a ti Y a tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Así que dámelo Cierro los ojos y pienso en ti Yo no puedo mas con ese sentimiento Que me quema un fuego lento Mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Es imposible esa Navidad que no te llego Querida que no mereces tu amor Tú eres la vida en el mundo, entiéndeme Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo a mí se te extraña, mi cama huele a ti Ay papi, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo a mí se te extraña, mi cama huele a ti Dime cómo ser, con este sentimiento que me está matando Que se está acabando y esta cama vacía Es que mi cama duele a ti, duele a ti, duele a ti, duele a ti Mi cama duele a ti, negrita, neida Por eso no vuelvo a vivir sin ti A ti, a ti, a ti, ¿por qué me estás aquí? No sabes cuántas cosas tengo que hacer para olvidarme de ti Todo me persigue, donde quiera que esté me persigue Por más que cantar, por más que mi tiempo no puedo escapar de mí Siento tanta cosa por alejarme de ti Yo te mire y se me corta la respiración Cuando estoy contigo se me sube el corazón Se me sube lento el corazón Yo en silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando En tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu fisica y tu química, también tu tontomía, la cerveza y el tequil Y tu boca con la mía, ya no puedo más Que ya no puedo más Ya no puedo más ¡Odíjame! Con tu fisica y la tía, tu color, tu fantasía Y tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más ¡Ay! Que ya no puedo más ¡Sí! Yo quiero estar contigo Vivir, contigo Bailar, contigo Contigo Una noche loca Una noche loca Póngeme de notar Yo quiero estar contigo Vivir, contigo Bailar, contigo Tener, contigo Una noche loca Una noche loca Póngeme de notar Bailando amor, bailando amor Tú me miras y me llevas en otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus miradas aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia del dolor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Este juego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu tímica también tanto domina La cerveza y el tequila y tu boca con la fría Y ya no puedo más La cerveza y el dolor de fantasía Tu filosofía, tu mamás Y ya no puedo más ¡Qué bien! Que ya no puedo más Te quieres estar contigo, vivir, bailar, contigo, divertir Bailando amor, bailando amor Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero bailar contigo, sigo esta noche mamita Tú sabes contigo, mamita contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Ay, bailar, bailar toda la noche Yo quiero estar contigo, contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar pegado, poder bailar contigo Es cosa buena, calla con rico, mamá Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Nos peleamos, nos arreglamos Estamos en eso, pero nos amamos, tú sabes Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar toda la noche, bailando salsa, cariño, coche Bailando salsa, con sol latino Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda noche Uh, 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 uh Saludos y todo